¿Qué es el FECC Logística? Arrancamos la recta final de este SIL 2012, decimocuarta edición del Salón Internacional de la Logística, y como en estos días precedentes, nos acompaña un directivo destacado en el plató que hemos montado en el stand de cuadernos de logística. Directivo destacado de una empresa también destacada, como es FCC, en este caso, en el área de logística. Se trata de José Félix Hernández, director de marketing, como decía, de FCC Logística. José Félix, buenos días. Buenos días. Teniendo en cuenta el entorno en el que nos movemos, ese entorno de tanta dificultad, ¿cómo definirías el panorama logístico desde el punto de vista de una empresa operadora como vosotros que presta servicios al mercado? Bueno, como empresa de servicios, y en estos momentos, ante esta nueva situación que yo denomino un nuevo punto, una nueva economía, el prestar servicios de alto valor es fundamental. Evidentemente, siempre ha primado el ofrecer nuestros servicios el coste, y en estos momentos, yo creo que ahora mismo es una variable importante que estamos todos intentando ser lo más exigente posible a la hora de ofrecer estos servicios a nuestros clientes. Creo que nos tenemos que posicionar en este nuevo mercado y prepararnos para un futuro que todavía es incierto, pero que seguramente retornará a unas situaciones similares a las que hemos vivido en otros momentos. Muy bien, hablas de posicionamiento, de adaptaros a una nueva situación, ¿cómo bregáis en este mercado que supongo que se ha endurecido y qué os diferencia de otras compañías del sector a la hora de prestar estos servicios? Bueno, FCC Logística lo que ha hecho, se ha cometido una reestructuración a nivel interno, unificando departamentos e intentando sinergizar mejor los servicios, y desde luego lo que hemos hecho ha sido apostar, como siempre, por ideas innovadoras, por ideas que aporten tecnología y que supongan un valor añadido en la cadena de suministro. Nosotros, dentro de nuestras aportaciones, pues sí, somos grandes especialistas en operaciones de valor añadido dentro de la cadena y aportamos multitud de soluciones, desde las más elementales, en el aspecto de transporte, almacenaje y distribución, como llegamos a hacer copacking o picking intensivo o altas especializaciones en el caso de pharma o automoción, realmente es lo que aportamos, o sea, mucha innovación, mucha tecnología y un poco de buen hacer, de ideas innovadoras, fundamentalmente. Muy bien, estamos en directo y por aquí se oyen de fondo algunas otras actividades que tienen lugar en el SIL. Precisamente de eso quería hablar, José Félix. Vosotros habéis sido expositores en algunas ediciones del SIL, incluso habéis sido centro atractivo y protagonistas de algunas de esas ediciones, independientemente de que estéis o no en estos momentos, ¿qué te parece a ti que hoy en día aportan las ferias profesionales, sea en España, sea en el extranjero, en el ámbito de la logística? Bueno, las ferias profesionales siguen siendo un foro de encuentro profesional, evidentemente. Hoy, cada vez, como hay tanta información y llega tan lejos, antes las ferias era el momento de exponer un punto de inflexión en tu empresa o una innovación que habías incorporado y tal. Hoy, como hay tanta información y llega tan rápido, pues las ferias han dejado de ser ese punto de presentar una novedad o tal. Lo que sí es, evidentemente, un punto de encuentro entre colegas, es un punto de acercamiento personal. Hoy, tampoco utilizado. Y, desde luego, lo que sí creo que, por nuestra experiencia como expositores otros años, es que este sector se debía de integrar y de agrupar más y hablar más entre las ferias para que hubiera pocas y, a ser posible, de buena calidad. Muy bien. Hablando, precisamente, de homogeneidad y hablando de unión, hace poco se celebraba la Asamblea General de la Patronal de los Operadores Logísticos, en la que vosotros estáis y participáis, y, bueno, allí había una serie de voces que reclamaban todavía más unidad, más homogeneidad. Teniendo en cuenta lo diferentes que son algunas empresas en la prestación de sus servicios, en fin, y de dónde vienen cada una, transporte, logística, operadores, ¿crees que el sector logístico es hoy suficientemente homogéneo para considerarse como uno solo, para tener una unidad reconocible? Debería de ser uno solo con una unidad perfectamente reconocible. Yo creo que debería haber más unidad, la representatividad debería de unificarse, pero yo creo que lo verán nuestros herederos profesionales. Tiene que haber un cambio generacional importante y un cambio de criterio. El sector logístico, en general, depende, sumado todo, creo que representa un aspecto importante del PIB, como vimos el otro día en lo que nos comentaron en las exposiciones que hicieron el otro día en la asociación, en la patronal, y creo que es lo suficientemente importante la economía de este país para que fuera todo uno. Pero yo creo, y por mi experiencia, y porque ya también soy mayor, creo que lo verán nuestros herederos profesionales. Muy bien, José Félix. Finalmente, y volviendo otra vez a la empresa en la que desarrollas tu actividad profesional, ¿cómo veis la situación desde el punto de vista del mercado? ¿Cuáles son vuestros resultados previsibles este año y quizás de cara al 2013? Bueno, este año esperamos cerrar el ejercicio con una facturación similar a la del ejercicio anterior, que no llegaba a 300 millones de euros. Creemos que este año será, creemos, y además intentamos apostar por ello, que sea el suelo ya definitivo y que de ahí intentemos relanzar. La verdad es que nosotros hemos descendido de facturación como todo el sector, pero afortunadamente no hemos tenido ningún abandono de clientes, y de tal manera que creemos que si conseguimos algún contrato más a lo largo de este año y tal nos posicionaremos bien para empezar el 2013, que yo creo que será algo mejor que este. Yo creo que este va a ser el peor año de todos y de ahí tendremos que irnos recuperando, pero lo que nos iremos recuperando será, pues como antiguamente decíamos, pues IPC más algo o IPC menos algo, pero esto será lo que será el futuro, porque como he dicho al principio, hemos entrado en una nueva economía y nos tenemos que posicionar, tenemos que ser realistas en ese, y está claro que las empresas lo que tenemos que hacer es adaptar todos nuestros costes, reorganizarnos y ofrecer servicios de calidad para que los clientes que confían hoy en nosotros se mantengan con nosotros por mucho más tiempo. La verdad es que IPC Logística hoy marca desde el 2006, pero la fusión de Aitena y Santos en su día puede presumir de que tiene una cartera de clientes con una antigüedad bastante larga. Hay clientes que llevan con nosotros más de 20 años. Eso se demuestra que, bueno, pues que hacemos realmente bien las cosas y que también nuestros clientes y nosotros a su vez somos fieles en nuestros programas de mejora continua hacen que los proyectos se vayan mejorando con el paso del tiempo y que sigamos siendo realmente un partner, que es lo que yo creo que se debe perseguir de un operador logístico. Muy bien, José Félix. Pues muchas gracias, mucha suerte. Esperamos todos que tenga razón y este sea el último año y el suelo de esta larga crisis. Lo deseamos todos. Y que os vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.